La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. En Mediatronics hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED. Presenta Sergio Aguayo, investigación sobre masacre en Allende. Detienen a cuatro asaltantes tras activación del código rojo en Sabinas. Arreza Nenaba, dos payasos terroríficos. Conductor en segundo estado de ebriedad, impacta poste y ecotaxi. Por quinta ocasión, en tres meses, queman casa de la señora Alma Fraga. Visita el presidente Peña Nieto, Ramos Arispe. Empresa Ferromex confinará área que ocupaba la Luis Donaldo Colosio. Reconoce empresa de repúblicas rechazo de familias del condado de Maverick. Quédese con nosotros. Esta y mucha más información. Hoy lunes, en Telezócalo Matutino. Seis de la mañana con siete minutos. Hay dieciséis grados centígrados como temperatura en Piedras Negras. Muy agradable la mañana de lunes en esta ciudad fronteriza. Como todas las mañanas, ya estamos listos para informarles, Sonia, en el Pérez de Hoyos y su servidor, Armando López Capetillo. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Muy buenos días, Armando. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Feliz inicio de semana laboral. Tenemos mucha información. Permanezca con nosotros. La invitación que le hacemos todos los días es a que esté en contacto permanente con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. 878-122-2222. 878-122-2222. Ya estamos esperando sus comentarios, denuncias, quejas, alguna opinión, algo que usted quiera expresar. Con gusto lo atendemos. También contamos con teléfono en vivo en el estudio, el 78-22-815. Y por supuesto que estamos también a través de las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 22, ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto, lo invitamos a que le dé like o me gusta a nuestra página. También va a encontrar la transmisión completamente en vivo. Y también la invitación a que nos siga por el Twitter como arroba Super Channel 22. Y nuestra página en internet, www.superchannel22.com. Esta semana estará un poco más cálida que la semana pasada. Los detalles a continuación. La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras se siente fresco, ya que hay 16 grados centígrados, lo que corresponde a 60 grados Fahrenheit. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy soleado, la temperatura máxima 29 grados centígrados, 85 grados Fahrenheit. Y la mínima en los 16 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. Para el día de mañana martes, la máxima en los 31 grados centígrados, 88 grados Fahrenheit. Y la mínima en los 17 grados centígrados, que corresponde a 63 grados Fahrenheit. Y estará soleado el miércoles, mitad de semana, la máxima en los 33 grados. Incluso miércoles y jueves, la máxima en los 33 grados centígrados, 92 grados Fahrenheit. Y la mínima en los 20 y 21 grados centígrados, 69 grados Fahrenheit. Para el viernes, pues la temperatura no tiene mucho movimiento, ya que la máxima en los 32 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit. Y la mínima, 21 grados centígrados, 69 grados Fahrenheit. Para los próximos cinco días no hay probabilidades de lluvias. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Le saludamos con gusto hoy que es lunes, inicio de semana, en Telezoca La Matutina, a través de Super Channel, el canal de las noticias. Y como todas las mañanas, le presentamos el santoral. Hoy queremos felicitar a aquellas personas que lleven por nombre de Paulino, Manuel, Samuel y Jereón. Felicidades a quien lleve alguno de esos nombres. O tenga alguna fecha importante que celebrar el día de hoy. Le deseamos lo mejor. Felicidades para los que están festejando algo en especial. Y si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, le tengo la cotización del dólar a la compra en los 18 pesos con 20 centavos. Y a la venta, 18 pesos con 70 centavos. Se celebró el sorteo zodíaco de la Lotería Nacional para la Estancia Pública, pero le tendremos los resultados en unos minutos más. Por lo pronto, iniciamos rápidamente con información y información importante. Y es que el día de ayer se activó el Código Rojo, luego que un grupo de cuatro asaltantes pusieran en jaque a las autoridades al cometer varios atracos en la ciudad de Sabinas. Y sus inmediaciones finalmente fueron detenidos. Le presentamos las imágenes a continuación del momento de su arresto. De acuerdo a la información que nos proporcionó nuestro compañero Sinoé Samaniego, los hechos se presentaron de la siguiente manera. Habían robado dos negocios y uno de ellos primero lograron una cantidad aproximada de 4 mil pesos en efectivo tras amenazar al empleado de una tienda 24 horas con un cuchillo cebollero a la altura de la colonia Américo Rodríguez de Sabinas. Ese fue el último atraco. El primero había sido minutos antes en otro negocio de la Villa de Agujita, donde se apoderaron de dinero en efectivo y mercancía mediante la intimidación de los encargados. Aunque nunca se mostró propiamente que portaran armas de fuego, sí se reportó esta situación. Por lo tanto, se movilizaron las autoridades y corporaciones de los tres niveles de gobierno, siendo detenidos precisamente en la carretera federal a Rosita, a bordo de esta camioneta Ford Explorer que usted ve ahí. Ahí están las personas cuando son detenidas. Por fortuna, por fortuna no pasó a mayores, no se dieron a conocer a sus generales, solo fueron identificados como Héctor, José, otro José y Gilberto los detenidos por estos hechos ocurridos en la región carbonífera. Son las 6 de la mañana con 12 minutos, la temperatura a los 16 grados centígrados. Capturan a dos payasos terroríficos, esto en el municipio de Nava. Dice que dos personas que deambulaban por varias colonias de Nava disfrazados de payasos terroríficos, asustando a menores con una navaja, fueron reportados por vecinos y arrestados por la policía municipal. Estos menores de 12 y 14 años deambulaban en la colonia Las Torres, en donde asustaban a niños y mujeres. También apedreaban las viviendas y bajaban el switch de la energía eléctrica. Uno de los menores portaba una máscara de payaso similar a las que se han reportado en Estados Unidos. Fue identificado como Luis Antonio N. de 12 años, con domicilio en la colonia Independencia y fue remitido por portación de arma blanca, por lo que quedó en calidad de presentado. El otro menor de 14 años se encontraba ataviado con un disfraz de demonio color rojo y fue identificado como Josué N., vecino de la calle Iturbide de la colonia Independencia. Este último quedó en calidad de presentado ante la autoridad por vandalismo en la colonia Las Torres. En varios municipios se han recibido decenas de reportes de supuestos payasos terroríficos sin que hasta el momento hayan sido detenidos. Hasta ahora, estos pequeños bromistas fueron atrapados por la policía ante el reporte de los vecinos. Son las 6 de la mañana con 14 minutos y en la entrada a la zona de tolerancia, bueno, en la calle que conduce a la misma, se presentó un aparatoso percance automovilístico este fin de semana. Luis Lauro Palomares, quien conducía su automóvil en segundo grado de ebriedad, chocó contra un poste para posteriormente quedar sobre un ecotaxi conducido por Freddy González Cruz en hechos ocurridos en la calle Padre Las Casas a la entrada de la zona de tolerancia. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador para asuntos viales, informa sobre la situación. De parte de seguridad pública municipal, un informe donde se pone a disposición de esta autoridad de una persona detenida por delito de daños culposos agravados, toda vez que al conducir su vehículo por prolongación padrea de las casas, pierde el control, se impacta contra un poste y posteriormente se vuelca y cae encima de otro vehículo que circulaba por el mismo lugar, ocasionándole daños cuantiosos. El conductor del vehículo ofendido resultó con algunas lesiones que no son de consideración. ¿El carro queda volcado del conductor? Así es, queda volcado y cae encima de otro vehículo que circulaba quien sufre los daños. Aparentemente se encontraron esta habilidad. Este, perdón, de acuerdo al certificado médico, presentó segundo grado de habilidad al momento de estos hechos. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Bueno, ahí está, para todo su accidente, Armando, qué barbaridad. Es como el día, ¿no? No, hombre, imagínate, quedó el carro. Va a salir caro el chistecito, el poste de Telmex no creas que sale a tres pesos y los daños a su unidad y al taxi. Todo por el acceso de velocidad y en estado de ebriedad. Son las seis de la mañana con quince minutos, es el momento de nuestra primera pausa, pero antes nos vamos del otro lado del estudio porque nuestra compañera Siboney Alvarado nos tiene una recomendación importante. ¿Qué tal, compañeros? A continuación les presentamos la siguiente recomendación. Gasco Gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita a las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Recuerde, Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Festival Internacional Cervantino Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo, a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, a través del proyecto Cervantes 400. De la locura al idealismo. España y Jalisco, invitados de honor. Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita www.gov.mx-cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Un nuevo jugador ha llegado a Piedras Negras y te hará vivir tu camino en Acemode. Es la totalmente nueva Nissan Kicks. Vive este gran open house que Nissan del Bravo tiene para ti. Disfruta de aperitivos, buen ambiente y la confianza de nuestros asesores de ventas que estarán para brindarte la mejor atención. Sé parte de la nueva tendencia Kicks. Nissan del Bravo es innovación. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. Tras de cada número hay una historia que cuenta. Yo comencé haciendo pan en mi casa con ayuda de mis papás y ya después lo formalicé por medio de Creative Home. La red de apoyo al emprendedor atiende a 330 mil jóvenes. Este tipo de programas alienta a la gente porque eso se trata, ¿no? De apoyarnos y encontrar tu vocación para poderla poner al servicio de los demás. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Seguramente tú nunca has estado aquí. Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos. Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas, y Lázaro Cárdenas. Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex e invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo. Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en piedras negras. Son las seis de la mañana con 18 minutos. La temperatura se mantiene en los 16 grados centígrados. Una mujer fue detenida en el fraccionamiento de gobernadores por golpear a su vecina. Jenny Yanet Torres Torres, agente investidor del Ministerio Público Asistente, dio a conocer sobre la consignación de Santa Alicia Galindo Rodríguez, quien golpeó a su vecina Rebeca Pérez Lorenzo. Los hechos ocurrieron en la calle Enrique Martínez y Martínez, de la colonia Gobernadores. Sí, así es. Es puesta a disposición de esta unidad de investigación por parte de elementos de seguridad pública municipal una persona del sexo femenino por el delito de lesiones en agravio de otra persona también del sexo femenino. Esto sucedido en la colonia Gobernadores y pues ya una vez que es puesta a disposición esta persona será investigada y en el término de las 48 horas pues será resuelta su situación jurídica. ¿Lesiones son graves? No, no, ya según el médico, el médico legista ya una vez que checó a la persona lesionada pues manifiesta que son lesiones levísimas y pues las mismas por lo tanto pues no ponen en riesgo. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, la temperatura a los 16 grados centígrados. Este hombre, si se le puede llamar hombre, ese sujeto, Luis Alberto Pérez, fue consignado también por violencia familiar de este hombre, pues golpeó a su pareja, Karen Hernández. Luis Alberto Pérez Torres fue consignado ante el agente investigador del Ministerio Público por el motivo de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental, Karen Hernández Sánchez. Los hechos ocurrieron en la calle Fortunato Maicot, 521 de la Colonia 24 de Agosto, de acuerdo al informe de Jenny Janet Torres Torres, agente del Ministerio Público Asistente. Sí, así es, es puesto a disposición de esta unidad de investigación también por parte de los elementos de la policía investigadora, una persona del sexo masculino por el probable delito de violencia familiar, esto en agravio de su pareja y pues ya una vez que también es puesto a disposición de esta unidad de investigación, pues bueno, se va a investigar los hechos y pues bueno, recabar la formal denuncia por parte de la ofendida. Una imagen de esa información para Superchal 22, Armando Valdés. 6 de la mañana con 21 minutos, el reporte policíaco con Armando Valdés. Adelante, Armando. Buenos días, Atacayo, buenos días audiencia de Superchal 22, bueno, del día de ayer solamente se reporta durante este accidente que se registró el día de ayer, el cual dejó como resultado daño de materiales de consideración, estos hechos ocurren en lo que es en la calle Jicotenca, al de acuerdo a la información policíaca, y estoy por la tarde, un automóvil Izar Versa, color blanco, dos mil quince, conducido por Ana Gabriela Leos López, 22 años, se impactó en la Chevrolet, Colorado, conducida por Raúl Gutiérrez Barrera, de 66 años, Mayra Teresa Berlanga, de González, de 60 años, resultó lesionada al momento de estos hechos. La unidad Nizano, respecto al señalamiento de alto, ubicado en la Jicotenca, le provocó ser impactado por la unidad Colorado, que le impactó para la parte de enfrente, y esa terminó impactada en un objeto fijo, que es la pared de un domicilio en ese crucero, donde, bueno, se han registrado una gran cantidad de accidentes automovilísticos, por lo que elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de estos hechos. Prácticamente durante la noche, se registran una noche tranquila, de acuerdo a la información policíaca generada durante esta noche y esta madrugada. Tocario, buenos días. Gracias, Armando, buenos días. Son las seis de la mañana con 22 Minutos. Vamos con más noticias. El secretario del Ayuntamiento aseguró que el Escuadrón Vial Motorizado sí recorre todas las calles de la ciudad. El secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, informó que los elementos del Escuadrón Vial Motorizado, que fueron asignados a las labores de vigilancia y vialidad en las calles de la ciudad, sí lo hacen a bordo de las motocicletas, pero que aún falta la llegada de más vehículos y con ello reforzar sus recorridos. Agregó que a diferencia de los oficiales que están asignados en atender los percances viales que se registran, ellos lo hacen a bordo de patrullas como cobertura de policías de proximidad. Está en ese camino, está en ese proyecto, las hemos utilizado en algún momento, nos ayudan a controlar el tráfico en áreas o en calles estrechas. Por ejemplo, la vialidad que a veces los fines de semana tenemos que prestar en el centro de la ciudad, donde no es fácil mover una unidad de automóvil para ver cómo está trabajándose de una esquina a otra, y es más fácil moviarnos en una motocicleta, y ahí es donde le estamos dando uso. La verdad es que ahorita el Escuadrón Vialo estamos enfocando más a la atención a los accidentes automovilísticos que estamos teniendo en la ciudad, que sigue siendo un número considerable de accidentes, que estamos buscando reducirlos, estamos levantándose estadísticas, estamos haciendo estudios para identificar las áreas o los lugares donde con más frecuencia se presentan los accidentes y los motivos o razones de estos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Este fin de semana fue presentado de manera formal el reporte o el informe sobre la masacre del municipio de Allende, así como también la masacre de San Fernando. Este informe fue elaborado, o esta investigación realizada por el Colegio de México, entre otros encabezado por Sergio Aguayo. Lo recordará usted porque está enfrascado en una demanda que le interpuso el profesor Humberto Moreira. Bueno, pues, entre otras cosas, señala que durante el fin de semana, del 18 al 22 de marzo de 2011, en el municipio de Allende, 26 personas fueron asesinadas por el crimen organizado, con la ayuda de policías municipales que recibían pagos mensuales de la delincuencia organizada, mientras que a la masacre lograron sobrevivir dos niños, una de cinco años y otra de tres. La masacre, que fue consumada con el apoyo de la autoridad municipal de Allende, se convirtió en la puerta del horror en la región de los cinco manantiales en Coahuila, según revela el informe, en el desamparo, los Zetas, el Estado, la Sociedad y las Víctimas de San Fernando Tamaulipas, en 2010, y Allende, Coahuila, en 2011, como le comentaba, realizado por el Colegio de México, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El documento señala que los policías municipales de Allende recibían una nómina mensual de 60 mil 500 pesos, pagada obviamente por el narco, a cambio de ignorar las denuncias y reportes de la ciudadanía, pero no nada más ahí, sino también en levantar personas objetivos señalados por los narcotraficantes y entregárselos directamente, según lo revela este informe. La venganza fue una de las más atroces que hayan cometido los Zetas. En marzo del 2011, sicarios del grupo entraron a un municipio, a este municipio, donde vivía un supuesto traidor y con el apoyo de la policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños. Entre otras cosas, es importante destacar algo de la parte final de este reporte, que fue presentado este fin de semana. Afirma que se va a iniciar una nueva fase de investigación para entender mejor a los Zetas, el papel de los gobiernos de Coahuila previos a los hechos y para saber qué hizo la sociedad para resistir cuando el Estado abandonó a sus víctimas. El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, en el poder desde diciembre del 2011, ha avanzado algo al reconocer la gravedad de los hechos y comenzar a investigar, pero según este reporte, no le ha dado la prioridad al derecho de la verdad y a explicar el porqué de la masacre, según indica este documento. Y según los últimos datos del gobierno federal, Coahuila tiene 1,618 desaparecidos, según el registro oficial, pero ya sabemos que las cifras oficiales siempre van a quedar muy por debajo de la realidad. Son las 6 de la mañana con 27 minutos, la temperatura en los 16 grados centígrados. Usted recordará un caso de una señora que vive sola, que vive en una vivienda en condiciones muy precarias y que no recibe ningún apoyo por parte del gobierno. Esa información la presentó hace algunos meses nuestro compañero Ángel Robles Estrada. Pues esta mujer vive una pesadilla. En tan solo tres meses su casa se le ha incendiado en cinco ocasiones. En los últimos tres meses la señora Alma Fraga ha vivido en cinco ocasiones la misma pesadilla, ver cómo el fuego consume sus pocas pertenencias y su humilde casa. Apenas el sábado por la noche, el fuego nuevamente arrasó con lo poco que tenía en su vivienda, ubicada en Callejón Retama, Colonia Tierra y Esperanza, aunque ahora ve más difícil volver a levantar su casa. Muy difícil, muy difícil volver a comenzar de abajo. ¿Usted es sola? Sí, soy sola. ¿No tiene familia y hijos? No, soy sola. Y así se me dificulta más. En los anteriores incendios esta mujer que se gana la vida como pepenadora había logrado rescatar unas cuantas tablas e incluso alcanzó a hacer los cimientos para un cuartito, pero ahora se quedó sin nada. Todo, 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 todo lo que se dice, todo. Si comenzara a hacer otro cuarto, pues desde bloques, cemento, para mí ropa, zapatos, comida, una estufa, un refrigerador, todo, 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 todo. Consciente que lo que era su casa estaba construida en un lugar de riesgo, puesto que está ubicada a unos metros del arroyo El Soldado, la señora Alma ha intentado ser reubicada, sin embargo, las autoridades municipales no la han apoyado. Ya tengo tres meses con la señora Ana María Pérez, pues que sí, que no, que sí, que no. Y hace poco, la semana pasada, antepasada vino, que Protección Civil dijo que no puedo, no puedo fincar porque estoy dentro del arroyo, pero le pedí reubicación, no, no, no puedo, no pueden darme reubicación. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 22, Edmundo Garza Lara. Pues sí, un tema bastante delicado y lamentable, porque la señora Alma Fraga se le permitió que se le vendiera este periodo, uno no niega el riesgo, la proximidad, está prácticamente a un lado del bordo del arroyo El Soldado, pero alguna autoridad municipal le permitió a ella comprar esa área. Esa autoridad le permitió escriturar, le cobra el predial, le cobra el servicio de agua potable, entonces, como esa autoridad ahora no permite ni su reubicación, ni la construcción de una vivienda, no le da ningún tipo de apoyo, ningún tipo de programa social se le entregó. Este tema lo denunciamos hace casi cinco meses con Ángel Robles, hace aproximadamente mes y medio le volvimos a dar continuidad visitando directamente su vivienda y ahora la conclusión va a ser esta, esta va a ser la parte final, triste final. Muy triste, la verdad. La verdad es que uno no entiende cómo pueden suceder este tipo de cosas. Y bueno, en la información que nos presentó Edmundo Garzalara, venía un número telefónico si usted quiere ayudar a la señora, porque usted vio, lo perdió todo, Armando. 8-7-8-132-55-72, ese es el teléfono de la señora Almafraga. Ojalá que reciba ayuda y vio las imágenes donde prácticamente lo perdió todo. Son las seis de la mañana con 31 minutos, la temperatura 15 grados, vamos a la pausa, regresamos con más. Si estás pensando en comprar un auto, Ford es tu mejor opción. Visítanos y vive la experiencia de amanejar un Ford con tu prueba de amaneco. Tenemos los mejores planes de financiamiento, como meses sin intereses, cero comisión por apertura y superbonos. Y vive la experiencia de amanejar un Ford con tu prueba de amaneco. Con nosotros la atención es personalizada. Ateve a ser diferente y compro un Ford. Tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. En el país hay una gran variedad de servicios de telecomunicaciones y de proveedores. Para invertir tu dinero en un servicio que cubra tus necesidades, debes informarte y compararlo. El IFT creó el comparador de servicios de telecomunicaciones. Para que al contratar un servicio de telefonía fija, móvil, internet o de televisión de pago, puedes elegir la compañía y el plan que más te convenga. Úsalo. El IFT está contigo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 8-78-143-8073 Frontera Limpia, Piedras Negras 6 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso a Telezoca, lo matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Resulta que hoy estará en Coahuila el presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, para inaugurar la Universidad Politécnica de Ramos Arispe, que forma parte de las ocho nuevas instituciones de educación superior que se han creado durante la presente administración estatal. Será la novena ocasión que don Enrique Peña Nieto visite Coahuila como presidente de México. La primera visita fue en 2013 a la ex-hacienda de Guadalupe. Ese mismo año, en julio, estuvo en Monclova para encabezar la modernización de la capacidad de producción de altos hornos de México dentro del proyecto Fénix, entre otras visitas más. Así que, fanfarrías. Bien, Enrique Peña Nieto. 6 de la mañana con 35 minutos. La temperatura 15 grados centígrados. Bueno, regresando a información aquí en Piedras Negras, el alcalde Fernando Purón Johnston dio a conocer que Ferromex ya está preparando el confinamiento de los predios donde estuvo la colonia Luis Donaldo Colosio. Será la empresa Ferromex, de acuerdo al calendario de colocación de la segunda vía, la que defina la fecha para confinar o bardear el área donde estaba ubicada la colonia Luis Donaldo Colosio y que será una zona de maniobras para los vagones del tren. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, quien sin embargo consideró que la fecha no está lejos debido a que el avance de la doble vía es importante en ese sector. De igual forma, por el lado del municipio, ya se cortó el suministro de agua potable que se brindaba a los vecinos de esa colonia, ya reubicados, y en breve hará lo propio Comisión Federal de Electricidad con el cableado. El Edil Nigro Petense apuntó que con dicho confinamiento, la empresa busca evitar futuras invasiones, así como salvaguardar los vagones que ahí sean alojados. Bueno, nosotros lo que vimos en ese sentido es que la vía férrea lleva ahí en ese tramo de la Colosio como un 80%, prácticamente falta hacer el cruce del Boulevard República y conectar hacia el lado de la avenida Revillagigedo, Vía de Fuente, y una vez que ellos concluyan con eso van a introducir lo que es el confinamiento. Nosotros ya retiramos los cableados que teníamos ahí del alumbrado público y retiramos el suministro de agua potable, que es municipal. Se le informó a la Comisión Federal de Electricidad hace unas semanas que ellos determinaran cuándo hacer lo propio con sus líneas porque pues iban a quedar dentro del área confinada y bueno, pues ya CFE tendrá que resolver el tema en ese sentido. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 37 minutos en más noticias. El yacimiento o la mina Dos Repúblicas que opera en el condado de Maverick va en tiempo y forma. Sin embargo, la empresa está abierta a atender los cuestionamientos que tiene la comunidad dado que una gran parte de la misma no está de acuerdo con su funcionamiento. La operación de la mina Dos Repúblicas, que corre a cargo de la empresa Camino Real Fuels, se viene desarrollando conforme al proyecto de extracción, afirmó el gerente de Administración y Finanzas de Minera del Norte, Unidad Micare, Abel Ayala Flores. Sin embargo, desde antes del arranque de operaciones, el proyecto encontró rechazo en un importante sector de la población y organismos, tanto de Eagle Paz como del condado de Maverick. Ante ello, Ayala Flores estableció que la empresa está abierta a aclarar cualquier duda que la ciudadanía de dichas comunidades tenga en relación a las operaciones del tajo de carbón a cielo abierto. Añadió que Camino Real Fuels es una filial de North American Coal Corporation, una de las empresas con menor tasa de incidentes mineros en todo Estados Unidos y con buen prestigio en su relación con el medio ambiente. Pues más que preocupación, nosotros nos gustaría atender cuáles serían sus inquietudes. A nosotros nos gustaría saber realmente cuáles son sus inquietudes, pues atendérselas. De hecho, pues hay una apertura completa por parte de la empresa para poder aclararles cualquier duda, cualquier situación. La verdad es que no es tanto el que la empresa lo quiera aclarar. Nosotros estamos, como empresa, nosotros no estamos operando. Nos opera un... Hay un operador de origen estadounidense. Es uno de los operadores más importantes y más reconocidos en Estados Unidos. Y ellos están cumpliendo al 100% con los reglamentos y las leyes que aplican a una operación de esta naturaleza. Entonces, pues en eso estamos tranquilos, pero sin embargo, quisiéramos poder atender cualquier duda o cualquier incertidumbre que tuvieran los habitantes de esa población para que de alguna manera estén tranquilos de que jamás vamos a hacer alguna cosa que vaya en contra de la normatividad y las leyes que rigen para ese país. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. 6 de la mañana con 39 minutos, la temperatura a los 15 grados centígrados. El delegado sindical del IMSS, Carlos Aguilar, dio a conocer que cuenta con el apoyo del municipio para el reclutamiento de médicos para el próximo año. Dijo que, entre otros especialistas, pues urge un angiólogo. El alcalde Fernando Purón-Johnston ya confirmó su asistencia como los incentivos que otorgará el municipio con el fin de continuar con el reclutamiento de médicos generales y especialistas para las clínicas y hospitales de seguro social en Piedras Negras. Carlos René Aguilar de la Garza, delegado del Sindicato de Trabajadores del Instituto, indicó que ya se tienen definidas cuáles son las especialidades que se estarán buscando en el reclutamiento, entre otros un angiólogo. El reclutamiento de médicos se realiza año con año en el mes de febrero en la Ciudad de México y en los últimos dos años se ha logrado atraer un total de 34 diferentes doctores, aunque aún existen cerca de 30 vacantes por cubrir. Ya nos comentó, nos ha dicho que él está en la disposición de seguir apoyando con estos incentivos, que realmente es muy atractivo para el médico especialista recién egresado y claro que ya nos reconocen al momento de este ofertamiento en la Ciudad de México, pues ya nos buscan, buscan al módulo. Entonces eso es muy importante para nosotros, la verdad. Nos ayuda a... esperemos que esta vez podamos traer un poco más. Por ejemplo, el tema de la especialidad de angiología, son pocos los que salen, el año pasado salieron siete únicamente en toda la República, entonces sí, se nos complicó un poquito. Realmente ellos procuran irse a las áreas o a las localidades de su residencia realmente, pero bueno, esperemos que este año podamos traernos ese angiólogo que nos hace mucha falta. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 41 minutos, cerca de 800 vacantes al mes se vienen ofertando en el Servicio Nacional del Empleo. La bolsa de trabajo que diariamente se oferta en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo podría verse incrementada, tomando en cuenta que en la recta final de cada año, algunos comercios y empresas realizan la contratación de personal extra para atender la demanda que se genera con ese motivo. Juan Alfredo Botello Nájera, titular de la dependencia, informó lo anterior y comentó que normalmente se maneja una cifra de 800 vacantes diarias, las que se ofertan en diferentes áreas y especialidades. Sí, bueno, pues nosotros seguimos viendo que el comportamiento más o menos se incrementa un poco, pero pues siguen las vacantes igual, alrededor de 800 o 900 vacantes diarias actualizadas permanentemente, no son las mismas, entonces pues hay oportunidad para muchos perfiles, desde operadores de piso, ayudantes generales, hasta profesionistas y técnicos que en un porcentaje menor, pero sí hay un 20% de todas las vacantes que hay, son para profesionistas y técnicos. ¿Es la comunicación directa entre quien está buscando ofertar empleos con el Servicio Nacional? Es la vinculación que nosotros hacemos a través del departamento, precisamente vinculación con los buscadores y los que ofertan vacantes. Hoy estamos repartiendo, distribuyendo, pues alrededor de 500 revistas donde se publican todos los vacantes que hay y bueno, estamos entregándolos en los lugares públicos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 42 minutos, debido a que se reemplazaron las tomas domiciliarias de agua potable en el centro de la ciudad y no las líneas generales, las fugas seguirán presentándose. Si bien con la renovación de la totalidad de las tomas de agua, tanto en domicilios como en comercios de la zona centro, se reducirá la incidencia de fugas en el primer cuadro de la ciudad, dicho problema pudiera seguirse presentando. Y es que de acuerdo al gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Arturo Augusto Garza Jiménez, no se renovaron las líneas generales de conducción de agua en el centro de la ciudad. Tras la fuga presentada la semana pasada en la calle Zaragoza, entre Rayón y Guerrero, Garza Jiménez reconoció que se trató precisamente de una de esas líneas que también tienen años de antigüedad. Afirmó que son este tipo de tuberías las que vienen ocasionando los mayores problemas en los últimos tiempos. Sin embargo, su reemplazo hubiera significado una cuantiosa inversión para el organismo. Sí, nosotros acuérdense que se reemplazaron lo que es la línea de drenaje o la red de drenaje y colectores, así como sus madrinas, se hicieron los registros domiciliarios y en lo que se refiere a agua potable se trabajó en las líneas de distribución de 3 y 4 pulgadas. Sin embargo, a través de las calles del centro, principalmente en el sentido norte a sur, tenemos lo que son líneas de conducción, que van desde 8 pulgadas, 10 hasta 14 pulgadas de diámetro, que son líneas que ya tienen muchos años de antigüedad y que esas no se tocaron, obviamente, por lo que implica, aparte de la inversión, también el servicio que están brindando actualmente. Entonces, esas líneas son las que últimamente nos han estado dando problemas, pero son situaciones también ya por la situación de edad o la vida útil que tienen estas tuberías. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 44 minutos, dice, buen día, si me manda saludos Sonia, felicidades porque cumplo años para Jorge, gracias, claro que sí, Jorge, que tengas un excelente día de cumpleaños, que te consientan mucho y muchas bendiciones. 6 de la mañana con 45 minutos, pausa, regresamos a la parte final. Súper sorteo Zócalo 2016 Yo lo deseo, lo quiero, un Vento Volkswagen del año 2016 Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener Recorta tres cupones con diferente fecha, vale por un boleto si es que juntan los que puedas Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate las alas Entre más boletos tengas, más puedes ganar Este 22 de diciembre, el sorteo se va a acabar Súper sorteo Zócalo 2016 Premiso de Gobernación 2016-0094-PS02 Un nuevo jugador ha llegado a Piedras Negras y te hará vivir tu camino en Acemode Es la totalmente nueva Nissan Kicks Vive este gran open house que Nissan del Bravo tiene para ti Disfruta de aperitivos, buen ambiente y la confianza de nuestros asesores de ventas que estarán para brindarte la mejor atención Sé parte de la nueva tendencia Kicks Nissan del Bravo es inovación Piedras Negras, Sabinas y Acuña Dinámica 94.5 Presenta por segundo año Carrera Zombi 5K Obstacle Race Domingo 30 de octubre al caer la noche Paseo del río Piedras Negras Coahuila Carrera Zombi 5K Obstacle Race Celebrando el gran cierre del Dinatón 2016 Ven, corre y siente la adrenalina de ser perseguido por zombies Que te querrán arrancar la vida Tienes tres oportunidades de sobrevivir Lucha con la travesía que tendrás que recorrer y con los obstáculos que tendrás que superar Carrera Zombi 5K Obstacle Race Segunda edición Regístrate ya En oficinas de Radio Zócalo En Avenida Carranza 1104 Colonia Roma Y en los estudios de Super Channel En calle Jardín 310 Colonia Las Fuentes Para mayores informes comunícate al 782-2560 Y al 782-0308 Domingo 30 de octubre a las 7pm Paseo del río Piedras Negras Coahuila Carrera Zombi 5K Obstacle Race Segunda edición Tienes que sobrevivirla Costo del registro 200 pesos Incluye camisa, número de corredor y medalla al finalizar la carrera La Carrera Zombi 5K Es auspiciada por Dinámica 94.5 Eventos Ultra Super Channel Corredores libres y el municipio de Piedras Negras 6 de la mañana con 48 minutos Gracias por sus mensajes y comentarios al 878-122-2222 878-122-2222 Damos lectura a algunos de ellos Dice, muy buenos días Quiero reportar dos lámparas que no prenden En la colonia Don Antonio Por la calle Antonio L. Ayala Está muy oscuro A ver si pueden venir a arreglarla Por favor, gracias Ahí está el reporte Para la gente de servicios primarios Otro comentario Dice, que los metan a la cárcel A los policías asesinos de Nava, Allende O que declaren las autoridades ¿Cómo van a proceder las autoridades? Eso lo demanda la ciudadanía Y que los presenten a los medios Gracias También dice, yo tengo una televisión grande De las antiguas Pero funciona muy bien A la señora que se le comió todo Parece que se llama Alma Fraga Sí, ya le pasamos el número Para que esté usted Directamente en contacto con ella Y la puedan apoyar Dice otro mensaje Que nos llega Buenos días Me puede decir ¿Cómo está el puente 2? Más de la mitad Ahorita como quiera Estaremos dando un repaso También a la línea En los monitores de Super Channel El canal de las noticias Además, agradecemos a la gente Que se reporta A través de la transmisión En vivo en Facebook Debany Covarrubias Muchas gracias Verónica Gómez Chávez Mirthala Delgado Santiago Parra Elena Vega Sole Arias Rebe Ruiz Que nos acompaña Desde San Buenaventura Muchas gracias Yolanda Elizabeth Herrera Hernández Valentín Reyes Desde Carolina del Norte Muchas gracias La verdad Lisbeth Sánchez Saludos a Ramón García Arturo Arteaga Que se reporta Desde Houston, Texas Gracias a todos Por acompañarnos A través de Facebook En 11 minutos A las 7 de la mañana Que no sale A la tarde La temperatura Está fresca A los 15 grados centígrados Más información Bueno, hace algunos días Los empresarios Algunos empresarios De la localidad Comentaron acerca Del aumento En los precios De la canasta básica Pues bien La Profeco Va a estar muy al pendiente De que no se presenten Aumentos injustificados Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor Se mantendrá vigilante De que no se presenten Casos de incrementos Desmedidos En el precio De algunos productos De la llamada Canasta básica Tomando en cuenta El aumento Que pudieran tener Debido a la inflación Que se vive en la actualidad Ludivina Benavides Urenda Delegada de la dependencia Informó lo anterior Y dejó en claro Que ningún negocio Tiene la justificación Para aumentar A su gusto los precios Ya que la mayoría Están controlados Y otros se rigen Por la oferta Y la demanda Si Los productos De la canasta básica Vemos que De un establecimiento A otro Varían significativamente Por lo que hacemos La recomendación Para que sea comparado Por parte De los consumidores Que Lamentablemente Esta dependencia No tiene facultades Para fijar Los precios Simple y sencillamente Se rigen Por la oferta Y la demanda Pero si hay que Compararlos Ya que Nos podemos Ahorrar De un establecimiento A otro Incluso esta dependencia Muestra A través del portal Una guía Para hacer Algunas recomendaciones En cuanto a la compra Si son monitoreados A diario Los establecimientos Y las principales Cadenas comerciales Son monitoreadas Con el fin De conocer Cuál es El producto Que comercializan La característica Lo subimos Al área De quién es Quien en los precios Ese efecto De que hagan El comparativo Dependiendo De las compras Que va a realizar El consumidor Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 22 Ángel Robles Estrada Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico Del tiempo Son las 6 de la mañana Con 51 minutos La temperatura A los 15 grados Centígrados Corresponde A 59 grados Enseguida Le doy a conocer El pronóstico Del tiempo Para Nuestra ciudad De Piedras Negras Y la vecina Ciudad de Golpas Porque el día de hoy Será un día soleado La temperatura máxima 29 grados Centígrados 85 grados Y por la noche La mínima Descenderá En los 16 grados Centígrados 60 grados Para el día De mañana Martes Soleado La máxima 31 grados Centígrados 88 grados Y la mínima Los 17 grados Centígrados 63 grados Para el miércoles Mitad de semana La temperatura máxima 33 grados Centígrados 92 grados Y la mínima En los 20 grados Centígrados 68 grados Para el jueves La temperatura La temperatura Muy similar La máxima Los 33 grados Centígrados 91 grados Y por la noche Del jueves La mínima Descenderá Los 21 grados Centígrados 69 grados Para el viernes Fin de semana Fin de semana La máxima 32 grados Centígrados 90 grados Y la mínima Los 21 grados Centígrados 69 grados Para los próximos días El pronóstico del tiempo Indica Que no hay Probabilidades Desde lluvias Así que tendremos Días soleados Esta es la información Del pronóstico del tiempo Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras En sus pantallas Aparece el puente internacional Número 2 A prácticamente Siete minutos De que abra el puente Uno Es aproximadamente La mitad de línea En estos momentos Para cruzar La vecina ciudad De Igual Paz El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras Un par de mensajes Que nos llegan O bueno Bastantes Que nos llegan A esta hora de la mañana Vamos a tratar De alcanzar Los que podamos Hola Buenos días Mande saludos Para mi papá Armando Belmares Y para mi mamá Juani Y para sus hijas América y Jenny Y Erika de Villas del Carmen Ahí quedó el saludo Buen día Esa señora Que se le quemó la casa Es la gente Que debe El gobierno De ayudar Y no a la gente Vividora del PRI Que tienen sus buenas casas Y sus buenos trabajos Y que nomás Están preguntando ¿Y cuándo van a dar La tarjeta sin hambre? ¿Y cuándo van a dar La tarjeta Prospera? Es lo que nos comenta Esta persona Muy respetable Su opinión Gracias por su mensaje Dice otro comentario Dice Hola buenos días Un favor Un señor inválido Necesita pañales Si alguien tiene Favor de donar Pero le comentamos Que necesitábamos Más datos El señor Donde vive Cuál es la dirección Muchas gracias Por su mensaje Otro comentario Dice Buen día Miren el trato Que le dan A las personas Que necesitan Ir a firmar La supervivencia De gente Más de 60 años Casi todos Con alguna Deficiencia física Sentados en bloques Latas de plástico Y vacías En Torreo Uno de los principales Municipios Que se espera De los demás Pues muchas gracias Por su mensaje Aunque no sea de aquí De Piedras Negras Otro comentario Dice esta señora Todos los días Atraviesa su camioneta En mil cumbre Siendo privada Y aunque le pidamos Que mueva No hace caso Márquele a las autoridades Gracias por sus mensajes Al 878 122 22 22 Y es así como llegamos Al final de este espacio Gracias por su atención Y su compañía Armando López Capetillo Y su seguidora Sonia Nel Pérez Le deseamos que tenga usted Un excelente semana Inicie bien También esta semana En compañía de Héctor Sergio Barbosa Ruiz Y todo su equipo En Red 22 Los hechos a detalle Gracias Excelente lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!